Cada quien tiene lo que merece La frase parece hecha para mi Yo me quise poner a tu altura Es una locura, tarde comprender Te di casa, querías un castillo El oro y el río son tu religión Nunca pude tenerte contenta El amor no cuenta si no hay compasión ¿Cómo cansas ser pobre? Voy remando contra la corriente Mi metal es el pobre Tú eres de oro y eres más corriente Échenle como siempre mis terribles del norte No hay mal que por bien no venga ¡Eso! No vivimos en mundos distintos El mundo es el mismo Tú crees que no Por ser rica te crees diferente Y condescendiente fuiste con mi amor Pero al fin te cansó la pobreza La diva princesa el castillo volvió Yo me quedo donde me dejaste Aquí me encontraste Aquí me encontraste Y aquí feliz soy ¿Cómo cansas ser pobre? Voy remando contra la corriente Mi metal es el cobre Tú eres de oro y eres más corriente